Ya, estamos aquí desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo en una concentración organizada por la Policía de Mujeres y Saludos de todos los grupos vulnerables que están siendo dejados prácticamente por fuera en la reforma constitucional, estamos protestando y de aquí vamos camino al Congreso para que el artículo que habla sobre la discriminación incluya, como nos quieren dejar por fuera, lo que es la orientación sexual, la identidad de género, la discriminación, el aborto y todas esas cosas. Nosotros queremos un Estado laico, no un Estado religioso, regido por el cartenante Nicolás de Jesús López Rodríguez. Queremos ser libres y que se nos respete nuestros derechos. Nosotros hemos expresado que es un derecho de la mujer dominicana. Como siempre aquí los mujeres del grupo Transa, las trans dominicanas, estamos apoyando todo lo que es la lucha por los derechos humanos.